Gracias por sintonizar tu 18 Jacks y este segmento especial de Tu Café con Deroling tiene un motivo muy especial y es que con nosotros se encuentra esta hermosa familia, la familia Rivas, Beatriz y Lionel, ellos son los padres de Heidi. Heidi es una niña que lamentablemente fue asesinada hace unas semanas y en esta ciudad de Jacksonville se ha conmovido mucho. Esta familia hermosa también tiene una niñita de dos años y esta es una oportunidad donde vamos a hablar con la familia, los padres de Heidi quienes ellos quieren agradecer a la comunidad. Se han habido y se han escuchado muchas cosas que no son tan positivas y ellos realmente lo que quieren es agradecer, darle las gracias a todos los que de alguna manera han apoyado espiritualmente, financieramente, en todos los sentidos de esta familia que está pasando por un proceso que continuará, porque esto es algo que sabemos que no va a pasar de la noche a la mañana, tomará mucho tiempo y que mejor que ellos para que tengan esas palabras a nuestra comunidad latina. ¿Cómo estás? No tan bien, pero echándole ganas para adelante. Qué bueno. ¿Y tú Beatriz cómo estás? En el nombre de Dios fortalecida. Claro que sí. Ya yo les di mis condolencias y saben que mi corazón y mis oraciones están con ustedes, son muy fuertes, es un momento muy difícil, pero sabemos que ese angelito está con papito Dios descansando. De eso estoy seguro. Amén. Y no vamos a hablar más de la tragedia porque eso se ha visto en todas las redes sociales, vamos a hablar de ustedes como padres, cuáles son los planes que tienen ahora, han recibido el apoyo espiritual y lo van a continuar recibiendo de la comunidad. Sí, vamos a agradecerles a todos también, toda la comunidad de Jacksonville que estuvieron, en ningún momento los han dejado, siempre han estado pendientes de este caso, los han apoyado materialmente y espiritualmente, han estado con nosotros todos. Me comentó Beatriz que ya el cuerpo de la niña va a llegar a Ocotepeque, Honduras. El día sábado a las nueve y media. Eso toca mi corazón porque mi esposo es de Ocotepeque y mi bebé también, pero pues allá se va a recibir con mucho amor la familia que queda allá, fue una decisión ya muy pensada, que algún día algo ustedes tienen que regresar, saben dónde está su niña y que su familia está cerca de la niña. Mucha gente se preguntó el por qué, ¿no? Pero cuando uno está completamente bien en este país y no sabemos, entonces qué mejor decisión que saber que dónde llegue, siempre va a haber algo que le va a llevar flores, que la va a visitar. Sí, aquí querían, me estaban diciendo que la quemara, pero no tuve corazón para eso, ¿sabes? Aquí no voy a tener una tumba un día de dejarle flores y allá, por lo menos voy a saber dónde está enterrada, una tumbita donde un día llevarle flores. Y tú sabes, aquí no se acostumbra a eso. Y tu familia va a estar allá muy cerca y la tuya también. Sí, las dos familias. Gracias a Dios que la familia de mi esposo y de parte de mi familia, ellos se han unido mucho. Hemos estado unidos siempre, pero en estos momentos estamos unidos y confiando en el Señor porque el único que nos ha dado la fuerza para seguir adelante es Dios. Y como yo les digo, el vacío que mi hija dejó, solo Dios lo va a poder llenar porque nadie más lo va a poder llenar. Claro que sí, ahora seguir adelante. Tienen una niñita de dos años y medio en que enfocarse, siempre recordando todas las cosas hermosas que Ashley marcó su vida. Fueron siete años más lindos de mi vida los que pasé con esa niña y agradecido a Dios que cuando llegó me cambió la vida y también ahorita que se la llevó me cambió. Claro, yo sé que han sido unos cambios muy difíciles. Imaginárselo es difícil y vivirlo, te digo, es una pesadilla. Tienes que vivirlo al día a día. Y Dios les está dando esa fuerza. Sí, claro. Solo nosotros, como yo y mi esposo, desde el momento que nos pasó esto, nosotros solo todo lo hemos puesto en las manos de Dios porque es el único que Él ha visto el sufrimiento que nosotros hemos tenido porque solamente Él sabe lo que nosotros hemos sufrido. Y más que nada, a veces vemos a los padres más tranquilos, más calmados y nosotros culturalmente, ¿verdad? Esperamos ver todo el tiempo a las personas gritando y llorando, pero nadie sabe lo que llevamos en nuestro corazón y todas las noches y todas las mañanas que ustedes tienen que vivir con eso. Y yo creo y le agradezco a Dios que ustedes recibieron mucho apoyo espiritual. Sí, mucho. Vamos a hablar próximamente con el Pastor Cucuta, quien ha estado con ustedes emocionalmente, espiritualmente. Y de eso se trata. Cuando una familia está pasando por un momento tan drástico, tan trágico como el que pasa la familia Rivas, tener la comunidad de parte de ellos apoyándolos. Sé que mucha gente fue a llevarles comida, mucha gente estuvieron pendientes de las necesidades más básicas durante esas primeras semanas. Y a todos ellos queremos agradecerles en nombre de la comunidad hispana, en nombre de la familia Rivas, por cada una de sus atenciones. Sí. Siempre los he apoyado, la comunidad, los amigos que siempre han estado conmigo y es bonito ser una persona sociable porque uno no sabe cuándo van a necesitar de las personas y en este caso no me han dejado en ningún momento solo. Gracias a todos que siempre me apoyaron. Aquí nos unimos, tú 18, Jacks, y mi persona, Derolin González, con quien pueden contar para cualquier apoyo, cualquier necesidad. Gracias por estar aquí, por permitirme conocerlos. Un placer conocerlos. Gracias a todos que están aquí a través de tu 18, Jacks. Pueden escribirnos a tucafé arroba tu18jacks.com y ya regresamos con el próximo segmento.